A veces los sueños se encuentran enterrados y Cartagena está a punto de desenterrar un sueño colectivo. El de su propia historia con la recuperación del Pórtico del Teatro Romano. Un espacio de gran valor arqueológico e histórico, imprescindible para comprender nuestro legado y proyectar nuestro futuro. Pórtico del Teatro Romano. Todo el esplendor de la historia. ¡Gracias!